He tenido ofertas por todos lados, la verdad, pero siempre mi intención fue volver a Alianza Lima. Y no está nada, como digo, primero agradecerle infinitamente a Dios, a mi familia, que siempre está en el soporte, en el aguante conmigo. Agradecer a Alianza Lima por la posibilidad, por la oportunidad que me está brindando. Definitivamente han sido dos meses duros, de mucha angustia, de mucha ansiedad. He tenido ofertas por todos lados, la verdad, pero siempre mi intención fue volver a Alianza Lima. Y en esta oportunidad lo estoy logrando, en un momento de mi carrera que siento yo que es muy buena. Es muy buena, me siento así y espero que sea mejor acá con Alianza. Espero dar lo mejor de mí. Agradecer infinitamente a todos, José, a Diego, a Nicolás Rey, que le hago de verdad una mención muy especial porque también es parte de esto. Y sobre todo, tu primera pregunta creo yo que definitivamente llegar a Alianza es algo, son sentimientos encontrados, ¿no? Porque llevo al club de mis amores, al club cual yo soy hincha, que en alguna oportunidad estuve por acá, en alguna temporada. Llevo a un club que realmente, desde que me fui al día de hoy, un crecimiento enorme, que eso de verdad que me llena de mucha motivación, ¿no? De ver a jóvenes que quieren y se ilusionan también con salir campeón con Alianza, tener compañeros, esa gana de enfrentar torneos importantes como la Libertadores, como la Liga. Eso de verdad que me llena de una motivación grande. Voy a aportar con mi granito de arena, adentro, afuera, donde me toque. Cuando me toque, voy a estar ahí. Y nada, eso... En la parte dirigencial y todos, todos en sí, en un club, están con esa mentalidad y vamos pasito a pasito. Eso es lo que puedo decir. Pensar en cada partido, en cada partido dar lo mejor, ganar, porque siempre Alianza es eso, ¿no? Hay que ganar siempre porque lo amerita el club, lo amerita el hincha. Sin duda, es lo mejor, pero siempre la mentalidad va a ser ganadora, ¿no? La primera conferencia que tuve, se abrió la puerta para mí y ha pasado mucho tiempo, ¿no? Eso quiere decir que Alianza siempre estuvo interesado en mí y yo en jugar en Alianza, ¿no? Más allá de la soporta que pude haber tenido. Mi intención fue esto, estar aquí. Hoy por hoy feliz porque tengo a mis hijos acá, a mi esposa. Y eso me llena de motivación, ¿no? Mis hijos ya están grandes. Cuando yo estuve en Alianza tenía todavía a mi niña recién nacida. Hoy por hoy todos son hinchas de Alianza. Y qué mejor que regalarles, pues, muchas alegrías en cada partido, ¿no? Y yo, bueno, estoy contento porque Alianza siempre tuvo la intención de tenerme aquí, ¿no? Y yo también de estar. El día de hoy vengo a Alianza con un gran propósito, con un gran propósito, de poder buscar ese ansiado tricampeonato y buscar, pelear en libertadores, ¿no? Esto es así. Nosotros tenemos que luchar por los dos torneos. Y yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Vamos a ir paso a paso. Y después, muy contento, para el pueblo hay que ser feliz. Y yo soy feliz y eso es lo que voy a hacer ahora. Gracias.